Música Hay varios tipos de single, yo he hecho un estudio, porque aparte me lo han pedido, la Universidad de Calonge, y he hecho un estudio bien hecho, con sus, ¿sabes? Y la, bueno, raíz cuadrada, ¿no? 100%, seno coseno, y venga, y ve, y... Y me ha salido ahí un resultado. Entonces tenemos que hay, sí, a mi manera, hay dos grandes grupos de soltero de entrada. Por un lado, single por vocación, que ese sería yo, por ejemplo, el de, me gustan todas. Y luego está el single por obligación, el de, no le gustó ninguna, y no lo entiendo, oye, no lo entiendo. Y tú, hombre, si te miras a un espejo y explotas por algo, no lo entiendo, estoy yo. Dentro del grupo de los singles, por obligación, hay cuatro grandes grupos. Uno, el maxi single, el gilipollas, vamos, el desgraciado, que no se ha enterado de que va la película, cuando ve una tía buena se pone al lado, single girl, single girl, single girl, este va a morir sin follar. Luego está el desgraciado. Este es cuando se junta la fealdad con el mal gusto y se funde en un truño que camina, y dices, ¿cómo puede ser que eso hable? O sea, feo y mal gusto, pero mal gusto de vestir. O sea, yo he visto gente con ropa que se la pone mi madre a barrer y la abandono en una gasolinera, eh, cuidado. Y feo de cojones, como el friki. Se fue a hacer el DNI y le dijeron, sí, para la foto, casco integral, eh. No queremos susto en comisaría, eh. Que él iba preparado y dice, perdone, agente, teniente de la estrella de la muerte, de, bueno, traigo el casco de Darth Vader. Me sirve cuatro días de denido, aporreo y viva lago. O sea, feo de cojones, cuando va al médico, solo le dan hora para el urólogo. Siempre, siempre, al urólogo. El tío, ah, pero si yo vengo porque tengo tos, dice, ya, pero no queremos verte la cara, ¿sabes? Venga, sácate la chorra, la chorrilla, venga, la espada láser, jajaja, y naranja, que comes canchitos, eh, cabroncete. Luego tenemos un tercer grupo muy importante, que aquí muchas chicas, luego diréis, es verdad, es verdad. El follo como el culo, eh, del latín follo malus. Este es el típico cabrón que ligar liga, pero luego por la noche, cuando toca la hora de la verdad, echar el kiki, lo hace mal. Folla como la mierda y la tía no repite. Eso pa' mí es lo mismo que no follar. O sea, tíos, hay que hacerlo bien. No hay que hacer una madre que me parió. O sea, pa' una vez que... O sea, pa' una vez que te lias a una tía, hazlo bien. Tranquilo. Take it easy, ¿sabes? Suavidad, tranquilidad, amigos. O sea, una tía, eh, una tía no es, eh, un antiestrés de esos. No vas a conseguir poner Raxensin. Tranquilos. Que hay tíos que los ves emocionados ahí. Mira como jime, mira como jime. Y no os dé placeres, que la está muñendo como una vaca. ¿Qué? Gracias.